distinto, ¿se acuerdan? Localizado por encima del diafragma, avanzaba por continuidad, dijimos que se encontraba, ya no como el infoma de Hodgkin que les dije que se encontraba en varones jóvenes entre 20 a 40 años, aquí se encuentra en adultos muy jóvenes, 15 a 34 años y de ahí personas mayores de 55. Este infoma que representa el 85% se encuentra en niños, varones, tiene un riesgo de desarrollarse asociado principalmente a los pacientes que han tenido mononumbrosis infecciosa por el virus de la íntima, entonces las personas que han tenido contagio por el virus de la íntima tienen un riesgo altísimo de desarrollar infoma de Hodgkin, miren el cuello de este paciente, miren el tumor, los lámplios que han crecido en ese niñito y en ese niñito como dijimos va a tener los síntomas B, él sí va a tener dolor, va a tener fiebre, va a tener sudoración, lo que no tenía el otro infoma. Muy bien, la etiología muy parecida, desconocida, tiene que ver con las infecciones virales, tiene que ver con alteraciones genéticas, tiene que ver con enfermedades de los inmunes, inmunosupresión, inmunodeficiencia, muy parecido al linfoma de Hodgkin, ¿no? Y hemos dicho que hay dos síntomas B, pérdida de peso, fatiga, anorexia, fiebre, sudoración, entre otros. Muy bien, y se van a clasificar los linfomas de Hodgkin por la presencia de un tipo de célula especial, que es la célula de Ritz-Tember, y esa célula de Ritz-Tember está mezclada con células inflamatorias reactivas. Entonces, vamos a tener que buscar en este caso a este tipo de células, las células de Ritz-Tember, ¿no? Va a estar asociado con los síntomas B, va a tener un factor típico de diferenciación, y el linfoma de Hodgkin también es un linfoma de tipo B, con muy buen pronóstico. Muy bien, tenemos aquí la variante que dijimos, esclerosis nodular, células de la mixta, predominio linfocítico, ritco en linfocitos, y depresión linfocítica. Todos con un pronóstico muy favorable, excepto el de depresión linfocítica, que tiene un pronóstico desfavorable. Y todos tienen un patrón clásico, es decir, van a tener marcadores que marcan a esas células, ¿no? Que son el CD15 y el CD30, ¿no? Exacto, excepto el predominio linfocítico. Vamos a ver. Esta es la famosa célula de Ritz-Tember. ¿Qué es la célula de Ritz-Tember? Es la célula que se llama ojo de lugo. Miren acá, tiene dos núcleos, dos núcleos, ¿no? Como dos imágenes en espejo, que dan la forma como si fueran dos ojitos que nos están mirando, ¿no? Y miren, acompañando a esta célula está el componente reactivo. Es decir, ahí ustedes van a encontrar células inflamáticas, eosinófilos, células tendríticas, macrófagos. Van a encontrar una serie de células acompañando a esta célula. ¿Correcto? Se acuerdan que en el otro linfoma todas serán tumorales. Aquí no, aquí hay células reactivas que las animan. También podemos encontrar las células mononucleares, que es, que pareciera como si hubiera cortado a la mitad mi célula de Ritz-Tember. ¿No? Entonces, mi núcleo no es bastante prominente, representa más de dos tercios del espacio del núcleo. Las células lacunares, que tiene un clánsito plasma, muy claro, y a eso quería llegar. El tipo esclerosis nodular va a tener, o sea, va a ser un linfoma de Hodgkin, que va a tener células de Ritz-Tember ocasionales y en el fondo, o sea, las células que acompañan a esa célula de Ritz-Tember, van a ser linfocitos, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas y va a tener bandas de tejido fibroso. Por eso se llaman cleosis. Fibrosis. ¿Correcto? Entonces, miren, en este linfoma no todas van a ser las células tumorales. Ustedes se preguntarán, ¿y qué porcentaje son esas células tumorales? Varían. Puede ser de un 1% a un 50%. Entonces, si es un 1%, difícil que lo ubiquemos. Nos vamos a estar buscando y buscando. Si es más de porcentaje, va a ser un poco más fácil. ¿Correcto? Entonces, miren, tiene las células de Ritz-Tember ocasionales y en el fondo tiene gran cantidad de células inflamatorias. Este es el subtipo más frecuente. La mayoría se encuentra en adultos jóvenes, ¿no? En adultos jóvenes y tiene buen pronóstico. Celularidad mixta. Tiene las células de Ritz-Tember y el fondo rico en todas esas células. Linfocitos T, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas. ¿Qué es la diferencia del anterior? Que no hay la mano de lipocitos. ¿No? Pero también tiene un excelente pronóstico. Rico en lipocitos. Células de Ritz-Tember. Y el fondo, ¿qué será? Un extendido, un filtro inflamatorio rico en lipocitos. Pero pronóstico también bueno. Predominio lipocítico. Tiene una variante de las células, ¿no? Las células de palomita de maíz y un fondo rico en células de Ritz-Tember y lipocitos B. También de buen pronóstico. ¿Por qué la depresión lipocítica tiene mal pronóstico? Sí, porque este tumor tenía buen pronóstico. Muy bien. Este tiene las células de Ritz-Tember y el fondo tiene una escasez de células inflamatorias. ¿Por qué? Porque los sujetos que tienen este tipo de lipoma son personas con VIH, con las defensas y con su sistema inmune disminuido. Por eso tienen poca celularidad y tienen un pronóstico desfavorable porque la enfermedad generalmente está agarizando. Entonces, con este cuadrito entendemos perfectamente este tipo de lipoma. Recuerden, voy a pasar esto porque ya estamos colaborando, ¿no? El extendido de nuestro tumor son células inflamatorias. Limpocitos, macrófagos, eosinos y los células inflamáticas. Mientras ellas tenemos otra a la célula de Ritz-Tember principalmente o a las variantes de la célula de Ritz-Tember. ¿Correcto? Las que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, por eso es que este tumor tiene mejor tronosis. ¿Correcto? Por todo lo que es hecho. Muy bien. Bueno, aquí yo les iba a hablar un poquito del informe de Ritz-Tember y de la variante, pero por el tiempo, ya con el cuadrito que les he mencionado, ya ustedes me han podido entender esto. Así que voy a pasar a la última parte final. Y no voy a hablar tampoco mucho porque ustedes tienen un seminario específico de las neoplasias de células normáticas, ¿no? Que son básicamente neoplasias que son derivadas de las células B diferenciadas. Y que estas células, ¿no? Su función es producir inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulinas que van a formar cadenas libres, pesadas, ¿no? De esas proteínas que finalmente van a ser depuradas en la orina y van a ser detectadas. Entonces, de las neoplasias de células plasmáticas, tenemos que normalmente el que nosotros estudiamos, el que ustedes han visto, pues son los mielomas, ¿no? Los famosos mielomas, que son tumores poco frecuentes, ¿no? Más o menos están en el 1% de estas patologías. La gran mayoría de pacientes que tienen alteraciones de las células plasmáticas, lo más frecuente es que tengan una damapatía monoclonal de significación desconocida. ¿Qué significa? Que tienen niveles elevados de inmunoglobulina. Sin embargo, no tienen un tumor. Cuando tenga un tumor, una masa formada por células plasmáticas, estaremos hablando del mieloma. Y cuando tenga muchos tumores de células plasmáticas, estaremos hablando del mieloma múltiple. El mieloma múltiple es el ejemplo más importante de este tipo de implaces de células plasmáticas y que se va a dar en personas de edad avanzada, en personas de raza negra, generalmente varones, y se van a producir tumores en la médula ósea de los huesos, que van a producir esas células plasmáticas tumorales. Por eso, la persona que tiene este tumor, tiene lesiones osteolíticas diseminadas por todo su esqueleto, todos sus huesos, columna, costilla, cráneo, peli, feo, y que si sacamos esa masa primordial que la ninosa, va a estar formada por células plasmáticas que pueden parecer normales, o células plasmáticas inmaduras, los plasmoblácticos, que son básicamente estas células, ¿no? Que tienen el núcleo lateralizado a un lado y el citoplasma bastante amplio, lleno, lleno completamente de inmunoglobulina. Este tumor es un tumor sumamente agresivo, como ustedes lo van a ver en su seminario, y básicamente va a tener una triada clásica, que es hipercalcemia, debido a la infacción tumoral y a la destrucción del hueso, va a tener anemia, porque en la médula de los huesos se van a producir estas células plasmáticas, y va a tener dolor, ¿no? Por la infacción tumoral. Entonces, es un paciente, y si ustedes lo ven alguna vez, si pueden ver un paciente con un hueso, no se lo van a olvidar nunca. Es una persona que tiene anemia, tiene infecciones a repetición, porque tiene disminución de anticuerpos, porque sus células plasmáticas están secretando estas cadenas pesadas, estas cadenas, pensen yo, van a tener hiperviscosidad, no en la sangre, van a tener hipercalcemia, van a tener hemorragias, va a tener infecciones, va a tener insuficiencia renal, y va a fallecer, ¿no? Pero principalmente va a tener también fracturas patológicas, o sea, sus huesos van a comenzar a fracturarse debido a que todo su hueso va a tener estas lesiones osteolíticas. Estas masas son las masas del mieloma, cada una de ellas está formada con mielomas, entre los moros, temblas plasmáticas, tuforales y la inflación, que van destruyendo, así como ustedes ven acá el hueso craneal, todos los huesos de esta persona, ¿no? Entonces, esta matología no tan frecuente es representativa por las características que ustedes han visto, creo que ya ustedes terminarán de verlo en el seminario. ¿Listo? Ahí me quedo, gracias a ustedes.